El más bizavoso de Kenny Claro Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube Hoy va a ser un capitulo chévere interesante porque vamos a acompañar a un amigo Que hoy le van a entregar su moto Vamos a ver, o vivir, más bien ver y vivir la experiencia de la entrega Y que podemos aprender de eso para motivarlos a que también trabajen mejor por sus sueños de tener su moto 12 segundos después 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 Como si estas cosas pasaran ¿Que viva Selinko? ¿Se acuerda de venir? ¿Como vas? Esa SR que tu probaste la vendimos ¿A su serio? Claro Claro Los que están afuera Así me dan la orden El monstruo del monte Porque cuando llegué estaba esta Es la negra Osea el monte va a ver el cambio tan brutal A lo bien ¿La idea ahorita debe ir a donde? No se, esperar a ver para donde arrancamos El negro se montó A ver si se antojan ¿Que lo hice? Listo ¿Como la sientes? Bien ¿Y que? El manolín suavecito Si marica no pesa y pareciera Las direccionales ¿Son de halógeno? Si No son de halógeno No son de halógeno No son de halógeno Si se viniera halógeno No se agarra no ¿Que hacen ahí? Veniendo el manuel No, no, no ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para la entrega? Para el tiempo de la entrega Es básicamente porque se fue rápido Pero esperando la moto fueron 3 años Porque fue una transición de 250 No son de halógeno Usted estuvo pendiente como en cada año que salía Que iba saliendo No son de halógeno 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 Por fin Pero una pregunta ¿Usted nunca la ha manejado? Ni hizo el test drive Ni nada de esa moto Es la pena Y... La diferencia de la peseta Sí, por supuesto Es brutal Yo que la pude manejar A lo bien Harto me paso tío ¿No? El Martíza José de Kennedy ¡Eso es la deportiva! Esa es una monóloga ¡Eso es un gol! ¡Eso es un gol! ¡Eso es un gol! Sonríe a la vida. Sonríe a la vida. Sí, con la naked. Yo también soy como más Team Naked. ¿Allá cometen ustedes Team Superbike o Naked? Ahora sí el Elford va a levantar. Sí, sí. ¿O qué dicen ustedes? Va a levantar. Se levantaba con el patito de motocicleta. Ahora sí. No, ahora es que no se le baja. Sí, no. Eso, eso. Voy a empezar yo. La más perra soy yo. No, yo soy la primera casa. No, primero yo. No, no, no. No se peleen, no se peleen, perra. Uno adelante y uno atrás. Está prendiendo. Está prendiendo. La ruedita, la ruedita, por favor. Vájale, va solo. Ok. Sí, está corto. Sí, está corto. Sí, pero eso está corto. Muy bien, pero no se lo deja con el agua. Muchas gracias. Tomaría con casco. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí. No, no, no. No se me vuelve la de acá, yo es como un foto. No, no, no está en la vida. No, no está en la vida. No, no está en la vida. No. No, pero ya uno fue la experiencia ahí ya cogiendo el tactón, tocas suave de un poquito. Se larga desde el Sikin hasta el Manurio. Me metió primera. No se puede alcanzar. Ya no se ha alcanzado. En recta ya ya lea. No, ya lo dejaron. Ahora sí pueden ponerle este para guardar. ¿No puede guardarla esa? No, sí. Sí, esa va a guardarla. ¿Guardela bien? Sí. Débemela si no se la... ¿Quién suben esta? Sí, ya está. ¿Se la puede bajar? Está para 65 kilómetros. ¿No va bien de gasolina? Pues están reservas. Ah, no, sí. Ahí no se dice la E. Ah, no. No, no, no. ¿En qué? Entonces... ¿Y dónde le aparece el Big Chester? Chesterastiva, ¿no? ¿Qué? For Chester. For Chester. ¿Cómo es armada? Iba a ganar. Sí, está. Es como es armada. ¿Cómo levantarla cuando se caiga? ¿Cómo es armada? ¿Cómo está? ¿Cómo voy a hacer el Big Chester? Desafortunadamente no pude acompañar a los muchachos, a los amigos de Isaías, porque tenían que trabajar, hacer unas cositas de publicidad por ahí, entonces, chévere, que les espero por allá, quién sabe a dónde editar este video, pues fue muy emocionante ver ese momento de que Isaías cae al piso, emocionante y que chévere compartir ese momento y sentir la alegría de todos sus amigos, de toda la gente, de la emoción de él, así que nada, felicitaciones, y pues esto es una, quería compartirles esta experiencia, es también bonito alegrarse por los logros de los demás, ustedes se me saben que quiero darles también, no sean envidiosos, alegrarse por los logros de los demás y que eso, lo que logren sus amigos, sea motivación para que ustedes también lleguen y logren esa meta de comprarse su motico, cualquier otra meta que tenga. Ya, pues eso es esto, no alargo más este video, si quieren suscribirse acá les dejo la campanita, el botoncito rojo, suscríbanse y denle like, ya, nos vemos en el próximo capítulo, chao. Chau.